Palabra de Mujer Nos apasionamos con el tema de la reina y con el tema de nuestro carnaval y vamos a hablar ahora de otro tema igual de apasionante Aunque nos hagamos lo que no nos importa tanto, nos importa ¿Qué partes de nuestro cuerpo envejecen y a qué edad? ¿Sabe usted? Estuvimos en las calles dándonos una vueltita por la ciudad para preguntar Veamos qué nos dijeron Palabra de Mujer La cara más que todo, ¿no? ¿Por qué? Por que una vez no se trata bien Es la cara porque se nota más por las patitas de gallo, digamos y me imagino que dependiendo del cutis o la piel, ¿no? Las manos El interior y la piel, ¿no? La piel sobre todo La cara, porque es donde más se notan las arrugas, qué sé yo, por la piel por el cansancio, el estrés que tiene cada persona La cara, la parte del cuello la piel va debilitándose, parece que se hace más delgada La línea de los ojos, la cara, los labios, porque nos da el sol El cabello sale en las canas primero Los ojos, la parte de los ojos, porque se le hacen las bolsitas a uno, todo, las patas de gallo, qué sé yo Es depende de la constitución, puede ser a veces que la cara, ¿no? La cabeza Palabra de Mujer Bueno, muchas personas en el sondeo nos dicen la cara También hablan del cuello y algunos de las manos ¿Qué dice la doctora Kelly Rocabado, médica estética que nos acompaña hoy? ¿Cómo está Kelly? ¿Cómo están, chicas? Un gusto estar con ustedes y poder hablar de este tema que es bien interesante ¿Envejece primero? ¿Dónde se nota primero, Kelly, querida? Depende, siempre conmigo es depende Todo tiene un proceso y una fase, ¿no? Vamos a hablar, para envejecer tenemos cambios funcionales, genéticos, hormonales y de hábitos De los genes Ok Lo primero son los cambios funcionales ¿A qué edad normalmente las mujeres se están embarazando? 21 Exactamente, entre 20 y 30 años ¿Y qué es lo que pasa? La mujer aumenta la mama para dar de lactar y aumenta la pancita por el embarazo Entonces, lo primero que tú te ves en el cuerpo a partir de los 30 es una mama que ya no es urgente Ahí ya hay que utilizar push-up y otras cositas más Y están las lipos y todo Porque la mujer de 30, 20, 25, 30, 35 años se preocupa en el cuerpo No es cara Porque es el primer cambio que tú tienes cuando te ves al espejo ¿No? De ahí viene la parte genética Déjame un segundo que les recuerda a nuestros televidentes que pueden mandarnos sus opiniones Y cualquier pregunta que te quieran hacer a nuestro número de WhatsApp que está en pie de pantalla Ahora sí que Ok La siguiente son los cambios genéticos propiamente dicho ¿A qué se debe? Por ejemplo, la piel cambia cada 21 días Nosotros renovamos piel cada 21 días Por eso es un tratamiento facial No puedes evaluarlo antes de los 21 Se hace cada mes ¿No? Entonces, las células tienen un tiempo de vida Las de la sangre duran 3 meses Entonces, cada 3 meses nosotros cambiamos las células de la sangre Entonces, todo nuestro cuerpo Pelo, uña, piel, intestino Todo tiene un ciclo Las neuronas, por ejemplo Yo sé que hay muchas teorías Pero vamos a lo más sencillo que conocemos Una neurona se murió Que son las del cerebro Ya no se regenera más En teoría es lo que nosotros sabemos ¿No? Entonces, a lo que voy Cada célula tiene un tiempo y un ciclo Las células que son de más recambio Son las que mantienen la piel osada Ahí ya entramos en cara Otro factor A partir de los 25 años Dejamos de producir colágeno Y a partir de los 30 Comenzamos a perder colágeno Ahí es donde parece la hermosa Oh sí Oh sí No se olviden que ahora Todo lo que es la cosmeceutica Busca cómo estimular la formación de colágeno Que láser Que el peeling Que la radiofrecuencia Como colágeno Todo es colágeno Colágeno hidrolisado En tableta Patilla Gelatina de pata Todo ¿Por qué? Porque a partir de los 30 Ya no producimos Ya perdemos Lo mismo es a partir de los 40 De los 40 ya perdemos masa muscular Al perder masa muscular Perdemos tonicidad Ay no Entonces Alonemos otras cosas Otra También Experiencia y sabiduría Ya vendrá mañana Alessandra Rampolla A hablar de eso ¿Por qué salen las arrugas? Las arrugas tienen Las arrugas tienen Múltiples factores Primero Están El Enlentecimiento Del propio recambio celular Las células se vuelven más lentas Más opacas La deshidratación Los hábitos Todas las áreas que están expuestas al sol Son las primeras en envejecer Las manos Las caras Ahí están los hábitos Obviamente también influye En los hábitos Está la parte alimentaria Porque Existe un pilar En lo que es la teoría del envejecimiento Que las comidas ricas En azúcares Producen una oxidación celular Significa que hacen que las células Se vuelvan más rígidas ¿Y por qué es la importancia en esto? A mis pacientes yo les digo Ustedes tienen hasta los 40 años Para bajar de peso A lo que ustedes quieren Entonces la piel se retrae Sin que quede Plácida Plácida Sin embargo A partir de Me voy a retirar de este programa Me parece Me parece que me voy a retirar Indignada además No estamos aprendiendo Estamos aprendiendo No, ahorita Ahorita va a llegar A la parte de la esperanza La solución Después viene el psicólogo Tranquila Aquí Aquí Paola Que pase el psicólogo Entonces eso Mujer de 40 años No trate de bajar mucho peso Porque la piel no va A ver Tentita feliz Porque es la primera que viene Y me dicen Que no te dicen Que no comas sano Que no hagas ejercicio Pero es que antes ya me convencieron Y empecé a tratar de bajar de peso Te siento que yo tengo una amiga Chinita que va al colegio De mi hijo No voy a decir su nombre Pero ella tiene un cutis Espectacular Como la mayoría de las asiáticas Y le preguntaba Siempre ¿Cómo hace usted Para no tener arrugas? Y ella dice Yo Ve una arruga Engorda un kilo Y tiene su base Exactamente ¿No? Y después viene El aspecto hormonal Que es con la menopausia El estrógeno Es la hormona De la belleza Se van a fijar Que la mujer Tiene su menstruación Los primeros ciclos El estrógeno está full Entonces la mujer Está más bonita Más radiante Cuando vienes Cuando entras En la parte de la menopausia Mis pacientes me dicen Ay doctora Yo no tenía la piel Así está Toda cartonada Claro Vas perdiendo hidratación ¿Ni una buena? ¿Nada? ¿Ni una sola buena? Su piel no es así No para nada Tengo una pregunta Desde Cochabamba Para alivianar un poco Esta situación De Cochabamba Nos escriben Diciéndonos ¿Cómo podemos cuidar Estas partes más sensibles? Bien Vamos a los hábitos La parte genética No podemos hacer nada Porque eso ya nacemos Hay un ciclo La parte hormonal Hoy en día Contar Con los tratamientos Que hay Los ortomoleculares Por ejemplo Podés tener suplementaciones ¿No? Tú tienes Vamos a hablar Lo de la administración Del colágeno A partir de los 30 años Liberado Adelante Tome colágeno Tome colágeno ¿De por vida? A mí me gusta hacer break ¿No? Por temporada Porque si vos tomas Lo haces de forma continua El organismo se adapta Y ya no No lo aprovecha No lo aprovecha Entonces a mí me gusta Por periodo Vitamina C Es fundamental Tenemos un déficit De vitamina C Increíble ¿Qué les da eso más rápido? ¿Hombres o mujeres? Nos mandan desde Tarifa Susana Susana Méndez Susana Méndez Está aquí En teoría En teoría Deberían ser los hombres Pero Sucede un factor Este Bien curioso No les importa No Hay Hay Desde cosas Bien 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 Profundas Hasta las más Más sencillas Por ejemplo El hecho de que ellos Se barbeen Todos los días Me hacen recambio celular La piel envejece menos ¿Por qué? Porque me la activan Y la anciana Me empieza a retirar No Entonces por eso Es que los hombres La piel de la cara Que tienen 40, 50 años A veces no sé No es igual A la de la esposa La esposa está más acabadita El maquillaje Eso A veces A veces ¿No? Sabes que como no hay mucho tiempo Yo quiero que seamos breves Ya Lección práctica Que nos diga Desde Cuando uno más joven De 20 años 15 años ¿Cómo te cuidas Para prevenir las arrugas? A los 30 ¿Cómo te cuidas A los 40? Porque como no hay mucho tiempo Ok Tengo que seamos todos De 20 a 30 Mucho ejercicio Una alimentación sana Una alimentación sana Y no exponerse al sol Protector solar siempre Siempre Especialmente en nuestro clima De 30 a 40 Comenzar a hacer Los tratamientos estéticos Y sí Sí entrar botos Porque el botos Es para una piel Que tiene las arruguitas Pero tiene tonicidad Una piel flácida Y el botos No es igual Ya no tienes Ese resultado estético bonito Entonces de 30 a 40 Comenzamos con las cremas Comenzamos con una alimentación Más estricta ¿Por qué hago hincapié En el ejercicio? El ejercicio produce Más factores de crecimiento Que cualquier otro método Que existe Entonces persona Que hace ejercicio Siempre va a ser Mucho más joven Ahí entraba también Lo de los hombres Los hombres mantienen Una secuencia más De ejercicio De 40 a 50 Ya mantener De peso Ya comienza A necesitar Las primeras cirugías Eso es verdad Especialmente La de los párpados Esa es la primera Que se hace A partir de los 50 Comenzar a hacer Tratamientos Más ortomoleculares Para mantener El sistema hormonal Más estable Y a partir de los 60 Hacer terapia Porque Con el psicólogo Con el psicólogo No Señora tiene 60 De razonamiento Porque ya A partir de los 60 55-60 Tenemos el deterioro mental Querida Kelly Nos pregunta Desde la ciudad de La Paz Una amiga Rosy Que tiene 28 años Dice Pero Ya empezaron a notarse De las patitas de gallo Estas Que yo tengo Por expresión Reír y reír Y reír ¿Qué hace? ¿Cómo se cuida? Hay que ver Las patitas de gallo Tienen tres niveles Hay superficial Medias y profundas Las superficiales Con contorno Tengo las tres No, no las tres No Entonces Las superficiales Con contornos De ojo Hacer terapias Como bolsas De manzanillas Frías Ayuda a la descongestión Y a mantener La tonicidad De la piel Porque estamos hablando De una muchacha De 30 años De 28 Ya cuando las arrugas Son más moderadas Ahí sí o sí Es el voto No hay vuelta Gracias Kelly Y ya cuando son profundas Ya son tratamientos Más complementarios Y si yo uso Estas cremas anti-age A mi edad Por ejemplo ¿Me va a ayudar En algo? ¿Beneficiar en algo? ¿O estoy usándolo Por usar? Por usar Te lo pongo así Parte de la aparición De las arrugas Es la deshidratación Mi profesor decía Si las mujeres Nos hidratáramos la piel Nadie tendría arrugas Porque a mi Hay pacientes Que me dicen Mi mamá no tenía Una sola arruga Porque esa bien Se hacían sus mascarillas Caseras De miel De A toda edad Hidratación Y bloqueador solar Kelly También preguntan Desde La Paz Si es bueno Tomar vitamina C Y suplementos químicos ¿Químicos? Así dice la preguntita Químicos no Multivitamínicos sí Esta vitamina He escuchado mucho Por ejemplo Pero la C Decía que era fundamental La C es necesaria Porque la C Te estimula El sistema inmunológico Es antioxidante Te evita las manchas Es necesario Como co-factor Para producir colágeno Ahorita Trabajan con 600 reacciones Bioquímicas Del organismo O sea La C es básica La C es la C La E He escuchado A alguna gente Que hace dieta De proteína Y que tiende A secarte mucho La piel Y marcarte Aún más Las líneas de expresión Que les recomiendan Temporalmente Consumir vitamina E Que es la vitamina Según dicen De la juventud ¿No es verdad? No es tan de la juventud Pero si estás En una dieta Proteica Sí Porque la E Es el antioxidante De las células grasas Entonces Teniendo un buen Nivel de vitamina E También evitas engordar Pero hay otro Otro detalle Por ejemplo Cuando las mujeres Tienen Quistes en mamas El tratamiento Es vitamina E ¿Por qué? Porque como la mama Aparte de la glándula Tiene grasa O sea Está dentro De sus componentes Evita la oxidación También Es un antioxidante Es un antioxidante Del tejido adiposo El cuerpo envejece Excelente programa ¿Qué cirugía no es recomendable Realizarse? Nos dice desde Oruro La familia Mamani No sé si da tiempo Para que Kelly responda Un saludo desde Cochabamba Mi pregunta es El tratamiento ¿Plasma rico en plaquetas funciona? Breve ¿Funciona el plasma rico en plaquetas? Fantástico Fantástico ¿Qué cirugía no es recomendable Realizarse querida Kelly? La que no necesites La que no necesites Bello Me encantó Bueno Muchísimas gracias Kelly Se nos acaba el tiempo Ha sido un gusto Conversar con Kelly Rocavado Sobre las partes del cuerpo Que envejecen más rápido Hacemos un corte Y venimos con más En Palabra de Mujer La vida es una fiesta No hay mal que por bien no venga No dejes pasar en la hora Hay pinta de colores De este corazón La vida es una fiesta La fiesta No hay mal que por bien no venga En medio de la polémica del carnaval Y de que partes envejecen Creo que me preocupa más El envejecimiento del carnaval Hay gente a la que le gusta el carnaval Y a mi por ejemplo Me gusta tirar vejiga La ciudad entera está preocupada Del carnaval y el país Nos han escrito desde Beni Desde Cochabamba Para hablar del carnaval De la paz De impacto nacional ¿No? Y mañana vamos a tener un tema Mucho más interesante Mañana hay noticia Que puede ver Con nosotros Alessandra Rampolla La sexóloga número uno De América Latina Que llegó a nuestro país A dar una conferencia Encuentros y desencuentros Que será precisamente En la Feria Exposición En la ciudad de Santa Cruz Donde se venden las entradas Y usted desde ahora Puede hacer llegar Sus preguntas A nuestra línea de Whatsapp Que es aquí abajo A nuestra página de Facebook Así es A nuestra página de Facebook También Para que mañana nosotros Se la demos A Alessandra Ahí está nuestra página Para que puedan Mandarnos Todas las dudas Para que Alessandra Comodidad a cada uno De mis días A Sexto Sentido Por mi vestuario Con mis camisas Como siempre De duda lina A Sono Por mi arreglo personal Y a Nueva Imagen Por cuidar mi piel cada día Gracias Scarpe Por estas sandalias De charol Combinadas Bellísimas A Laranja Por mi vestimenta 0722 Por cuidar mi arreglo personal Y a Spana Jarena Por el cuidado De mi piel Muchas gracias A Cristófoli Por mis zapatos De la nueva colección También a Grocella Por mi vestuario Tan cómodo Todos los días Que hará accesorios Que está en la nueva dirección Velasco 323 Y Mariana Rosa Semán Purubó Por mi arreglo personal De todos los días Como ya le dijimos Dejarnos un mensaje En el Facebook Y mañana nos vemos Con un programa espectacular Alexandra Te estamos esperando Alexandra Chao Gracias Gracias Chao